Participa en el gran sorteo El Imparcial te regala un auto y más, donde podrás ganarte un automóvil Volkswagen Gold en el primer sorteo que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo con tan solo depositar tus boletos en la urna. El día de hoy en la sucursal de Los Económicos ubicada sobre el Boulevard Solidaridad y Lázaro Cárdenas, Hermosillencias pudieron conocer en vivo el vehículo que podrían llevarse hasta su casa con tan solo canjear los cupones por boletos que aparecen todos los días en la portada del periódico. Cada cupón equivale al número de boletos según así lo indique y tiene en vigencia. Tienes hasta el 5 de mayo para canjear los boletos de este primer sorteo, donde además te podrás ganar como segundo premio un televisor de 32 pulgadas con pantalla LCD de la marca Samsung y un minisplit de una tonelada de la marca Qualitech.